Hola amante de la parrilla, hoy vamos a ver uno de los puntos más importantes de un asado. El asado tiene dos puntos demasiado importantes que es el fuego y el segundo es el salado. Necesitamos un buen manejo del salado, dependiendo de tu salado va a ser el sabor de tu carne. Entonces, ¿qué vamos a usar? Tenemos dos tipos de sales, la sal envenenada que sabemos que es de Kuiper Parrilla, pero también vamos a usar hoy la sal gruesa, la sal parrillera, que es la que todos conocen. Tiene un grano grande, ¿para qué? ¿El grano grande para qué es? Es para que se vaya disolviendo mientras se va asando. ¿Qué vamos a salar? Como hacemos bloque de carne, vamos a arrancar con la de cerdo. A mí me gusta salar aproximadamente una hora antes del asado, hay gente que le gusta mucho menos, eso es a gusto de cada uno. Vamos a salar una hora antes de ponerlo a la parrilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es un bloque y es de cerdo, no tengamos miedo. Como es tan gruesa, le vamos a ir ahí, sin miedo. ¿Qué ventajas tiene? La sal va a ir penetrando mientras se va asando. No entra como una sal fina de entrada de una. Hay gente que le gusta salar después de que ya esté asada la carne. A mí no, ¿por qué? Porque eso le va dando sabor con el humo, con las brasas, con todo. Una vez que la tengo salada, sin miedo, ¿no? Bien nevada. Bien nevada, ya la pongo en stand-by una hora antes. Luego vamos con las costillas, con las costillas de cerdo. ¿Cómo la vamos a salar? Más calmadamente, ¿sí? No le vamos a dar tan fuerte como la de rasas, porque es mucho más delgada, mucho más suave. Y un toquecito nomás. Nos vamos a lo largo. Volteo. Volteamos la costilla y nos vamos ahí. Y estamos listos. Ahora la ponemos en stand-by. Y la de res, la de vaca, ¿qué corte es este? Este es un corte que se llama tapa de solomo redondo, también se llama aguja, es demasiado rica. No necesita ser madurada, es muy blanda, muy jugosa y no es tan grasosa. Se la recomiendo muchísimo, es mucho más delgada. Ya después les voy a enseñar a ponerlas en las brasas. Hoy la vamos a salar, pero un toque nomás. Un susto, porque es mucho más delgada y si nos pasamos de la sal, entramos en problemas. ¿Ok? Y ya tenemos la sal. Recuerde, el salado de la carne es fundamental. Dependiendo de tu salado va a ser el sabor de la carne. Tienes que aprender a salar bien y a usar la sal que recomienda. No se olviden de registrarse, de estar con nosotros. Y bueno, gracias por totales. No se olviden de registrarse, de estar con nosotros.